ya estamos nomás que nos entreguen el carro, aquí está Freddy, Emily, llegamos aquí me quité los tenis de voladita porque está bien caliente aquí adiós tenis, adiós suéter, ahora puro ya calientísimo que está aquí promiendo y promiendo y con el clima ya llegó el carrito le comento, la inspección no es necesario caballero, usted tiene la cobertura de 100% entonces no tiene nada que preocuparse, rayones, golpes, todo lo que vaya a traer gracias nunca había visto un carrito de esto, a lo mejor no le cuesta gracias 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 Música Yo con un hambre, mira que ya tienen ahí un puestecito de comida Y todavía no llegamos, pero en el hotel nos van a dar comida Yo ya tengo hambre y luego viendo todos estos puestecitos Por eso dicen que me doy a su velocidad Ya casi llegamos Este hotel está más lejos que los que usualmente hemos estado Es el que nos ha tocado más lejos, ¿verdad? Aquí en Isla Mujeres ya hemos estado aquí en otro hotel El Rims ya lo pasamos Aquí ya es Costa Mujeres Supuestamente en 1.4 kilómetros llegamos Ya se nos hizo más lejitos Es aquí a la derecha Ahí está, era el nombre Catalonia Sí, está grande Aquí los empleados dejan sus motocicletas Afuera del hotel estacionadas Aquí está Aquí está Listo Listo Miren, este hotel tiene aquí en medio Le hice la quinta venida donde hay muchos restaurantes Tienen también tienditas Nos tocó estar en este edificio En el segundo piso Me gustan mucho las plantitas que ponen aquí Todo aquí tiene agua Todo aquí es pura agua Las paredes también Donde quiera hay agua aquí Miren, arriba de ese techo redondo Yo le digo redondo Es pura vegetación Aquí está la alberca Para este otro lado está la quinta venida Lo que ellos le llaman la quinta venida Los puestecitos de comida Y nos va a quedar aquí al pie Aquí está nuestra habitación Luego, luego es la primerita Wow Bueno, desde ahorita empieza aquí En la entrada está el closet Bien espacioso Este es el cuarto de Emily Este va a ser su cuarto Porque este sofá se hace cama Y ya tienen aquí el aire prendido Pero está muy rico afuera Muy calentito Y aquí adentro bien fresco Miren Tenemos el balcón Queda a la quinta venida de ellos Los restaurantes Y acá tenemos televisión Freddy anda jugando con las luces Esta es la recámara Tiene muy bonitas decoraciones Muy modernas Aquí también hay una televisión Y aquí es como unas cortinas con Miro que es un escritorio Miren como sabían Freddy aunque se viene con nosotros Él todas las noches tiene que trabajar Ya que se cierra el negocio Él tiene que hacer aquí sus números Y mira Freddy Ajá Bien bonito Con vista para allá Mira para el mar Sí, bien bonito Aquí va a estar trabajando Con la vista al mar Tiene una silla Su escritorio Su lámpara Y pues el baño ¿Dónde está el baño? Ah, allá está Más que no se veía Porque las puertas son blancas Este es el baño Aquí tenemos un espejo Este es el lavamanos Con sus toallas Su espejito Sus dos espejos Y un banquito En esta puerta Tenemos La taza Está bien alto aquí La taza del baño Miren ahí es para colgar toallas Aquí está la regadera Oh, está en el techo Esta es la regadera Que está en el techo Ahí disculpen si los mareo Pues está bien alto aquí todo Este también se puede usar Como regadera Para el cuerpo Shampoo El enjuague Y tienen este tenderito Yo creo para colgar La ropa mojada Está padre Y pues ya Este es el todo El cuarto No está Ni tan chiquito Ni tan grande Pero sí me gusta Que tiene mucho espacio Aquí tiene sus clínex Un paraguas Por si llueve Canchos Ahí está el agua Para hacerse un café Que tienen aquí Las tazas La azúcar El café A ver aquí Aquí es para guardar cosas Y aquí está un refri Vamos a abrirlo Miren Tiene pepsi Que rico Unas soditas Unos chips Una galleta Y un agua También ya viene Con plancha Secadora Para el cabello Y su caja de seguridad Creo que así se dice No estoy muy segura Y viene esta esponja Que hace ruido Para sentarse A lo mejor Ponerse los zapatos Estamos muy Muy felices De estar aquí Gracias a Dios Todo salió bien Llegamos con bien Un poquito asfelados Ahora el vuelo No salió tan temprano Aquí afuera saliendo Tenemos tres sillas Una mesita Y esto es lo que le dicen Linta venida En las noches Supuestamente Todo esto Prende la luz Y hacen eventos Si huele bien rico Ahorita Pura comida Miren ahí está el mar Han llegado las maletas Así que Como ya se hambre Vamos a ir ahí abajo A ver que hay de comer Porque dijeron Que cierran a las 5 De la tarde Entonces vamos a A ver que alcanzamos Ya son las 4 y media Vente mamá Lo bueno es que Aquí está el elevador Luego, luego ¿Ven una tormenta? Sí Ceviche de pescado Y de camarón también Muchas gracias Miren este es un arroz Con mariscos Y un poquito de ceviche Freddy y Emily Están en aquel puestecito Ahí sirven hot dogs Y ellos son lo que quieren Evitar de hoy Ok, vaya Se lo sacó Freddy le sirvieron Taquitos de pastor Después de comer Al gorilijerito Vamos a comer Un postre Aquí tienen postres Aquí hacen crepas También Nieve Postres Y ceviche También Cúctel Y también Tienen gelatina Y muchas gracias Ven me preparo Una crepa Amiga La nieve está bien rica Tiene muchos pedacitos de coco Sí, mami Pruébala Qué rica Qué rica Qué rica Qué rica No, está bien Qué rico está el viento Bien rico Y el color del agua También Qué bonito Qué hermoso Venimos a la tiendita Por pasta dental Y nos encontramos Con estos vasitos Bien bonitos Este es el delfín Están bien bonitos Aquí tienen ligas Brochecitos Pinzas Para maquillar Para peinar Vamos Quinta venida Quinta venida Aquí creo que es comida china Vamos a ver Qué hay para cenar Aquí Sí, como no hemos hecho Reservación Ponieron las minis Ajá Mira de noche También se mira bien bonito Aquí en el día Se miran los pescaditos Que andan ahí adentro Dijeron que para acá Hay un buffet Vamos a ver Que es el único Que es el único que no se necesita Reservación Y pues como llegamos cansados Nos dormimos un ratito Y ya Se nos olvidó hacer la reservación Gran caribe bufet Aquí nos va a tocar sentarnos Tienen papas Un poco de arroz Mira arroz con coco Se me antojó el arroz con coco A ver qué tal Y aquí del bar de ensalada Vamos a agarrar un poquito De betabel Ponemos un poquito de pastas Verdura al vapor Un repollo Qué rico Ya sabía Me encanta el repollo Y el rompo Miren también tenían pescadito Y lo que andaba buscando Quisos mexicanos Y sí hay nopales con queso Qué chistoso Apenas estaba mirando Cuando venía en camino En el internet Una receta de nopales Con queso Y miren Aquí lo tienen Mira Vistec Vistec con papas Las salsitas Con queso Crema Su aguacate Limoncito Aquí vamos a usar Los limoncitos Para el pescado Ay Se me andan cayendo La salsita Se mira rica Vamos a echarle al arroz Poquito Poquito aquí al arroz Andale Allá tienen parrando Andan bailando Y todo Andan bailando Y todo Andan bailando Ahora sí ya Después de una buena cena Una caminata Y mucha parranda Ahora sí Llegamos al cuarto Y esto es lo que hay En el camino al cuarto Un lugar de unos asientos Bien cómodos Mami le quiere pasar por acá Aquí está bien bonito de noche Tienen lugares muy verdes Muchas plantitas Esto ya es el área de las albercas Está bien quietecito todo Están los románticos Dándose besos Les voy a dar un recorrido Aquí por el puentecito De noche De día A ver si les doy un recorrido También Pero de día Hay más gente Hay que notar eso De que De día Sí va a haber mucha gente Porque el que llegamos Aquí estaba lleno De gente Pero ahorita se mira Bien quietecito Bien bonito Y esos cuartos Ya tienen alberca propia Miren todos estos cuartos Que están aquí abajo Tienen su propia alberca No está tan honda Esta alberca Freddy ¿Verdad que no? Este sí ¿Qué tanto será? No dice No dice Y estos son Los edificios De este lado Están las albercas Del otro lado Ahí está nomás El pasillo del edificio Al otro lado Está ya la Quinta avenida Ahí donde están Los restaurantes Nos divide nomás El edificio Todo está bien Cerquitas Y bien hermoso Por alguna razón Por alguna razón Vámonos A Emily ya le hicieron Aquí su cama Ya está bien hechecita Lista Para que ella nomás Se acueste Buenos días Freddy saliendo del trabajo El domingo Y yo le tenía las maletas listas Y él listo lo que le faltaba Nos vinimos Y si cenamos en el buffet Era más el sueño El cansancio Que hambre Ahorita nos despertamos Sin hambre De suena Hicimos una cita En el spa Yo a Emily Lo más fácil Es nomás de que Cuando haces citas Te dejan usar las instalaciones De ahí como la alberca Con presión Y te dejan usar la sauna Te dejan usar varias cosillas Bien interesantes Que están ahí Y es lo que vamos a hacer hoy Y pues ya que salgamos de aquí Vamos a comer Adentro Siempre me confundo Con el soque es para afuera Primero vamos a llenar una forma Por seguridad Para nuestra salud también Puras preguntas Acerca de nuestra salud Ya empezamos Nos van a dejar asustar Las instalaciones Dijeron que nos veían En el piso 3 Ahorita llegamos Ya empezó nuestro recorrido Por el spa Es aquí arriba Este es el baño Sucar número 3 Ábrelo Y ahí pones tu blusita Ajá Aquí tienen Tienen su regadera En cuanto entras Aquí está todo Huele bien Bien rico Como que Usan muchos aceites Aquí tienen Para uso sanitario Aquí tienen el lavabo Con sus toallitas Todo muy lindo Freddy y Emily Se quedaron allá adentro En la sauna Freddy en la de Sauna Que es puro vapor Y Emily en la sauna seca Porque ella como que Se desespera poquito Con el vapor Miren aquí tienen Bien bonito Tienen una alberca Con burbujas Estas de presión Y con esta vista Hermosa Allá enfrente Lo que se mira Allá en la orilla Donde se mira allá Que se Bueno no se acaba El mar allá Pero allá se mira Como unos Tantos De los edificios Es playa mujer Ahí Salí Guau Que rojito También aquí Los muchachos Nos ofrecieron Agua de clorofila O infusión De naranja Pedazos de naranja Está rico mami Qué rico Qué rico Qu ermita Mal Que rojito Que romp Quierta Cuando La Aquí nos dijeron que nos quitaramos la bata. Ya acabó nuestra hora de relajamiento. Hoy no nos hicieron todo el cuerpo, nomás un facial, como les había dicho, no en la cara. Y hicieron como una exfoliación y después unos masajes aquí en la cabeza, como el cráneo, todo en la cabeza y masajes en la cara. Todo, todo muy, muy rico. Nos salimos con mucho hambre y vamos a agarrar otra vez ceviche. Ceviche es de pescado, de camarón con pulpo, lo que los hace. Voy a agarrar un poquito, ¿ok, amiga? Sí, gracias. El mío tiene un poco de pulpo y también hay hinoidane, arroz con mariscos y un poquito de carne. Un guiso de carne, Freddy agarró un arroz con blanco, con pollo. Yo mire que tiene nueces, a ver cómo sale. Se lo hace su paja. ¿Se está limpiando? Ajá. Ya se va a regresar otra vez donde a las flores, a los verdes, dirás. ¿Te gusta? Ahí vive yo creo. No, 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 no. Pues ahora nos tocó cenar comida china o coreana, ¿verdad? ¿Asiáticos? Comida asiática. Y ese es como sushi, guisos de ellos, de su estilo de ellos. Sabemos lo que tiene el platillo, pero no lo hemos probado. Esta va a ser nuestra primera vez probando algo así. Pero el sushi ya sabemos cómo sabe, ¿verdad? Cada lugar lo hacen diferente. Vamos a ver cómo queda este. Sí, ahorita les enseño los platillos. Ok, este es el primero. Este es de salmón, con jícama, brócoli y zanahoria. Están estos. Y el último es el dragón, que se trae mango y trae camarón. Y la niña se pidió estos dumplings. Que la salsita es a base de salsa soya, limón y jugo de naranja. El mesero de esta noche nos consintió, nos trajo de todos los que había aquí en el menú. Pero como trae de mí en poquitas piezas. Este es picoso y este es de vegetales. El segundo aperitivo es esta sopita, que tiene frijol de soya, huevo cocido y un poco de brisket. Y el plato fuerte es pollo en salsa india. Aquí saliendo al restaurante están estos lugares como para estar aquí sentado, relajándose. Y esto es como una cafetería. Aquí es donde vamos a entrar, para tomarnos un cafecito. Y un postrecito, porque ahí no hay en el restaurante, no agarramos postre. Huele muy rico, ¿verdad? Huele a café. Sí, huele a café. ¿Nadie quiere un postre? Sí. Tienen bien bonito aquí decorado. Aquí está lo que tienen. Postrecitos también. Hay niños arriba. Ya creo que están jugando. Bueno, pues yo me pedí el chocolate mexicano. Emily se pidió un frappe frío. Freddy pues dijo que lo va a tomar de lo que yo pedí. Y Emily va a querer una trataleta de vainilla. Oh, mira, mira, qué rico. Tienen aquí bien decorado, bien relajante y bien bonito. Muchas gracias. Sí. ¿Qué, mi amor? ¿Está rico? Sí. ¡Ay, Freddy! También le preguntan lo mismo. Está caliente. Sí. ¡Ah, sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.